¿Sabías que el hipopótamo tiene la boca y los dientes más grandes entre los animales terrestres? Puede comerse una calabaza entera y su mordida se encuentra entre las más fuertes del reino animal. Pueden producir una fuerza de mordida que les permite partir un cocodrilo por la mitad. Esta fuerza de mordida es mucho mayor que la de un león. El hipopótamo es considerado uno de los animales más peligrosos de África, ya que es muy agresivo. Por eso, es mejor no acercarse demasiado a estos animales, aunque parezcan inocentes y tiernos.